Tráfico ZMG y SIC Motors, nuestro mundo, eres tú, presentan el Reporte Vial. Al momento, choque en Lázaro Cárdenas y Colón comienza a complicar la circulación en este punto con rumbo a los arcos. Lento avance en María Notero de Lápiz Lázuli hacia Avenida de las Rosas, al igual que en López Mateos de la Tijera a Plaza del Sol. Comienza a congestionarse Cruz del Sur de 18 de Marzo hasta Avenida del Mercado, así como Avenida 8 de Julio de Reyes Heroles a López de Legaspi. La temperatura esta mañana es de 11 grados centígrados y el cielo se encuentra parcialmente nublado. Respeta los cruces peatonales, detén el auto antes del paso de cebra. Yo soy Guadalupe Martínez con el Reporte Vial. Tráfico ZMG y SIC Motors, nuestro mundo, eres tú, presentaron el Reporte Vial.